Arañita, hoy estoy especialmente contenta. ¿Y sabes por qué? Porque he encontrado una receta de mi tatarabuela. La bruja catarrufa. Ella sí que era una bruja malvada. ¿Y sabes para qué es esta receta? Ella es una pócima para convertir a todos los perros del mundo en gatos. Manitas, ¿pero qué acaba de decir la bruja? ¿Que quiere convertir a todos los perros en gatos? Ay, ay, ay. No os perdáis el vídeo. Y si os gusta, compartidlo con vuestros amiguitos. Darle manitas para arriba y suscribiros al canal. Vamos a ver. Veamos qué pone aquí. Muy bien. Primero de todo pondré un ratón. Ratoncito. Perfecto. A ver. Un poquito de perejil. Muy bien. ¿Y qué tenemos aquí? Ah, claro. El elemento secreto de la familia. Me encanta. Y por último... Oh. ¿Un pelo de cachorro? Vaya. No tengo ningún pelo de cachorro. ¿Cómo voy a hacer mi pócima si no tengo todos los ingredientes? Tengo que hacer algo. Ya lo tengo. La patrulla canina. Ah, cogeré un pelo de uno de esos perruchos. Todos los perros del mundo se van a enterar. Hola, bonita. ¿Qué pétalos más bonitos tienes? ¿Y tú? Qué sonriente. Estáis muy guapas, florecillas. ¿Queréis que os cante una canción? Hola, Skye. Hola, chicos. Skye, ¿qué haces hablando con las flores? Yo siempre hablo con las flores. Y vosotros también tendríais que hacerlo. Si hablas con ellas, crecen más sanas y más bonitas. ¿Ah, sí? No tenía ni idea. Pues ahora ya lo sabéis. Chicos. Oh, no. Mirad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, oh. ¿Qué hace ella aquí? ¿Qué está tramando? Es verdad, algo está tramando. ¿Qué hace? ¿Dónde va? Oh, no. Lo tengo. Oh. Zuma. ¿Qué te ha hecho la bruja? Chicos. La bruja me ha quitado un pelo. Me ha arrancado un pelo de la cabeza. Y se lo ha llevado. ¿Un pelo? Oh, no. Algo está tramando. Oh, ya vuelve a hacer de las suyas. ¿Qué va a hacer con mi pelo? Oh, chicos. Tenemos que averiguar qué es lo que quiere hacer la bruja con el pelo de Zuma. Es verdad. Sí. Pero pensaremos mejor con el estómago lleno. Es verdad. Ahora vengo, chicos. Voy a traer la pizza. Chicos. ¿Dónde están los otros cachorros? Raider se los ha llevado para una misión especial. Mejor que de momento no les digamos nada. Estoy de acuerdo. Mejor no preocuparles. Ya lo tengo todo. Pocimita. Aquí tienes tu pelo. Muy bien, muy bien. Todo listo. Ahora solo tengo que llenar esta botella de pócima. Muy bien. Lo tengo. Escovita. Escovita. Vamos a volar. Oh, qué buen día hace hoy. Vaya, ¿qué hace esta por aquí? Oh, oh. No me fío ni un pelo. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Mis primeras víctimas. Aquí tenéis perruchos. Rocky, espérame aquí. Enseguida vuelvo. Te ataré aquí para que no te pierdas. Vuelvo enseguida. Voy a comprobar que todo esté en orden. U, 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 u. Otra víctima. Toma, perruchos. Toma. U, 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 u. Miau, miau. Miau. Ya está bien por hoy. Arañita. ¿A que no te imaginas quién serán mis víctimas mañana? ¡La patrulla canina! Perritos, perritos, ahora vengo a jugar con vosotros. ¡Madre mía! ¿Pero qué os ha pasado? ¡Qué disgusto! ¡Alguien os ha convertido en gatos! Esto solo puede haber sido obra de la bruja Garrufa. No os preocupéis, voy en busca de ayuda. ¡Pero bueno! ¿Qué ha pasado? ¡No doy crédito! ¿Qué le ha pasado a mi perro? Pe, Pepe, ¿pero qué hace aquí un gato? ¡Si yo tenía un perro! ¡No entiendo nada! ¡Oh, esta pizza era enorme! ¡Es verdad! ¡Y nos queda aún más de la mitad! ¡Si estuviese aquí Ravel, ya casi no nos quedaría pizza! ¡Es verdad! Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para averiguar qué quiere hacer la bruja con mi pelo? Pues podríamos ir a espiar a su casa. ¡Sí, ya sabemos dónde vive! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Vaya! ¡Sí es la bruja Petrusca! ¡Hola, chicos! Petrusca, ¿qué haces aquí? Me ha costado un poco encontraros. ¡Vaya! ¡Qué buena pinta esta pizza! ¿Quieres un poquito? ¡Nos va a sobrar! ¡Ah! ¡No, no, Zuma! Yo vengo aquí por una cosa muy importante. ¿Qué pasa? Esta mañana ha pasado la bruja Garrufa con su escoba por delante de mi casa. ¡Vaya! Yo pensaba que solo pasaba y que desaparecería, pero no ha sido así. ¿No? ¿Qué ha pasado? Cuando he ido a ver a mis dálmatas a ver cómo estaban, resulta que ya no eran dálmatas. ¿Cómo que no eran dálmatas? ¿Qué eran? Eran gatos. ¡Oh! Sí, sí. La bruja Garrufa ha convertido a mis perros en gatos. ¡Vaya! Pero eso no es todo. ¿No? ¿Qué ha pasado más? Al venir hacia aquí, he visto al policía muy triste porque su perro ya no era un perro, era un gato. ¿Cómo? Chicos, ya sabemos lo que tramaba la bruja Garrufa. ¿Cómo? ¿Que vosotros sabíais algo del tema? Bueno, en realidad no sabíamos nada, solo que esta mañana ha venido la bruja Garrufa y se ha llevado un pelo de Zuma. ¡Vaya chicos! Sí, uno de mis pelos y no teníamos ni idea de lo que quería hacer con él. Eso lo explica todo. Ha hecho una pócima mágica y quiere convertir a todos los perros del mundo en gatos. Ya sabéis que ella odia a los perros. Chicos, estáis en peligro. Seguro que también viene por vosotros. Tenéis que esconderos en algún sitio y tenemos que pensar la manera de que esos gatos vuelvan a ser perros. ¡Es verdad! Pues es hora de acabarnos la pizza y pongámonos manos a la obra. Mira, yo me pido la que hay más a Dami. ¡Manitas! Menudo plan más malvado quiere llevar a cabo la bruja Garrufa. Pero juntos conseguiremos que no se salga con la suya. ¿Nos queréis ayudar, manitas? Decidme en comentarios si nos queréis ayudar sí o no. Y si es que sí, nos vemos en el próximo capítulo. Y entre todos pensaremos qué podemos hacer para que no se salga con la suya. ¿Vale, manitas? ¡Un besito muy fuerte! Y hasta el próximo capítulo. ¡Mua! ¡Suscríbete al canal!